Bienvenidos a una nueva edición de Informate Libres, este resumen semanal de noticias que se emite por el canal Libres Digital, el canal virtual, y lo puedes ver cualquier día de la semana y a cualquier hora. El recinto de sesiones del Consejo Deliberante de nuestra ciudad finalmente llevará el nombre del único presidente correntino y libreño Arturo Frondizi. La imposición del mismo se llevó a cabo el día lunes y contó con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, el doctor Pedro Casani. Una muy buena manera de recordar a este gran libreño que trascendió sin dudas las fronteras de nuestra ciudad y de nuestra provincia. La Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia dispuso una comisión normalizadora para la comparsa Sun Sun. Esta decisión la tomó en base a irregularidades que venían denunciando los socios hace mucho tiempo y a la extemporaneidad de la convocatoria a Asamblea para renovar autoridades y aprobar balances. Por lo tanto, Sun Sun ahora tiene una comisión normalizadora que deberá llamar en un plazo no mayor a 60 días a Asamblea y así constituir la nueva comisión directiva de la comparsa del Águila. La avenida Madariaga de nuestra ciudad se encuentra cerrada al tránsito entre las calles Adolfo Montaña y Brasil por tareas de reparación. Estas obras que eran necesarias están siendo llevadas a cabo por la Municipalidad de Paso de los Libres y se estima que en un plazo no mayor a 7 días se podrá volver a circular por la zona antes mencionada. El gobernador de la provincia, el doctor Gustavo Valdés, encabezó una nueva reunión de gabinete itinerante, esta vez en esquina. Allí se analizó las claves de lo que va a ser el presupuesto 2019 y además se realizó el nuevo homenaje o un homenaje nuevamente a las escuelas que cumplen 100 años este año 2018. Cabe recordar que son 105 las escuelas de toda la geografía provincial que están llegando al centenario y formaron parte hace 100 años de un plan de 320 escuelas que casualmente incluyó a 105 escuelas de nuestra provincia y que en este año están festejando su centenario. Ya se había llevado a cabo la semana pasada en nuestra ciudad y ahora le tocó a esquina y seguramente se seguirán festejando los 100 años de diferentes escuelas en toda la provincia. Comenzaron los Juegos Olímpicos de la Juventud. Esto fue el pasado sábado 6 de octubre. Se realizó un espectáculo musical y además el tradicional desfile de delegaciones por la Avenida 9 de Julio. Esto convocó a más de 200 mil personas y fue un éxito total en todo el mundo. Nunca se había realizado de esta forma el desfile de las delegaciones. Recordemos que siempre se hacía en escenarios cerrados. Bueno, esta vez fue en la Avenida 9 de Julio, mano al sur para los que viven en Capital Federal y nos están mirando y la verdad es que fue un éxito total en convocatoria como lo está haciendo en afluencia de público que habitualmente sigue las diversas actividades deportivas. Finalmente y tras una reunión con todos los referentes del arco político nacional, el gobierno decidió dar marcha atrás con el aumento extra del gas que había sido planificado para abonar en 24 cuotas. Cabe recordar que esta decisión tomada en principio por el gobierno nacional, más precisamente por el secretario de Energía Javier Iguazel, había hecho peligrar la aprobación del presupuesto 2019. River y Boca están en semifinales de la Copa Libertadores de América. River eliminó Independiente, Boca hizo lo propio con el Cruzeiro y llegó un nuevo arquero, el boliviano Carlos Lampe, ante la lesión de Esteban Andrada que no podrá jugar por lo que resta del año. Por ahí podría llegar en diciembre a disputar algunos encuentros. La curiosidad de esto es que Lampe dijo que a la distancia era hincha de Boca y que ahora el club CNS tendría el apoyo de casi todos los bolivianos. Una declaración demagógicamente hablando espectacular. Esperamos que les haya gustado este resumen semanal de noticias titulado Informate Libres. Pueden seguirnos habitualmente por el canal Libres Digital en el formato de la red social Facebook. Lo podés ver en cualquier horario y cualquier día. Los esperamos en la próxima edición y no dejen de mirar nuestro ciclo de entrevistas que también se emite por el mismo canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!